La Corporación Escuela de Música Semillas de Paz abrirá esta semana las inscripciones para sus diferentes procesos musicales. Dentro de estos procesos se encuentran los semilleros de iniciación musical dirigidos a los niños de 5 y 6 años. En este proceso se da una introducción a los niños en la música, pero desde el juego, desde la lúdica, es decir, toda la parte musical, desde una forma sensorial, no se trabaja nada de conceptualización aún, sino que se desarrollan todas las habilidades musicales en los niños. Este programa es muy importante porque genera en los niños y desarrolla habilidades indispensables para su vida, no sólo para la música, sino también para su complemento para el colegio y en fin. También tenemos semillados de iniciación en instrumentos de viento, flauta traversa, clarinete, saxofón, trompeta, trombón, tuba, inscripciones también para percusión folclórica, y también inscripciones para piano. Los procesos de iniciación en los diferentes instrumentos musicales también estarán dirigidos a jóvenes y adultos. Estos procesos son importantes para las personas adultas porque son un complemento a sus actividades diarias. La música también distrae y nos saca también de la cotidianidad de toda nuestra carga laboral. Es una actividad lúdica que les haga pensar en otros aspectos, en otras cosas, y a su vez desarrollan una actitud musical. El costo de la matrícula será de 10 mil pesos y de la mensualidad será de 10 mil pesos. Las inscripciones se estarán realizando entre el 16 de enero y el 2 de febrero en la nueva sede de la escuela, ubicada en la plaza principal Casa Campesina.